¡Hola Saurios hermanos de mi corazón precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y vamos a playar Half-Life, ¿dónde nos quedamos? Esta bonita serie que continuamos que sin querer me caí, estaba aquí y ahora me caí acá y ahora estamos acá pero tranquilos, no es nada que se hayan perdido ustedes Saurios tranquilos, dada y yo controlo bueno, vamos a avanzar por el túnel, que vamos a usar nuestra lámpara nuestra lámpara siempre confiable ¿y qué les puedo decir Saurios? un tema interesante, ¿sobre qué? que sí, bueno, Saurio va a trabajar y se va a poner a trabajar y entonces tal vez no haya mucha actividad en el canal espero que sí, siga siendo igual como antes pero si hay falta de actividad en el canal, pues vamos a... pues está justificado porque estoy trabajando pero sí, pero sí, pero sí, pero sí es porque... ay, estoy encerrado, vale madre bueno, en el caso, es... será porque quiero traerles mejor contenido y no puedo traerles mejor contenido con... con... del aire o sea, cosas del aire pues no, necesito... necesito fondos necesito partner digo, digo, necesito... wow, a ver, a ver, ¿qué hay aquí? el mismísimo del Beninstein con lentes a ver, activamos este botón de seguro no sé si qué haga hola, Einstein, ¿cómo estamos? sí, sé lo que hago no, 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 desperdicies balas, mijo a ver está... no, tranquilo, Dalai no desperdicies balas mucho Freeman, de veras ha sido acceso... oh, abrí ya, ya, ya estás castigado Freeman, castigado vamos a ir así en cunglillitas tranquilo, Freeman, tranquilo, Dalai vamos a ver si podemos regenerar vida no, todo bien vamos por acá, a ver qué nos encontramos y pues bueno, ¿sabes? pues sí, voy a empezar a trabajar pero solamente es para traerles mejor contenido mi compu es una patata, patata pero, wow, 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 wow unas puertuquis que se destruyen a la B pero sí, va a ser porque quiero traer mejor contenido entonces, pero lo entiendan ya, destruyata oye, sí les cuesta, eh estas cosas están hechas de adamantium ya, ni, los, las garras del wolverino te lo ves, no a ver, hay unos headcrafts aquí headcrafts qué pedo, morro ala, ah, ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? lo, 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 lo despanzurré pobrecito, desde arriba le di una mega viol... ¡pum! jajaja los estoy despanzurrando, pobrecitos a ver, acá hay otro yo vi otro headcrafts un trascabeza de cabeza cangrejo es su traducción, sabio ya, ya el menesasario ya sabe traducciones, eh ah, es con el menesasario que anda, anda filoso, eh bueno, vamos por acá oh my god, eh oh, mone, 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 mone tranquilo, tranquilo, sabios yo, yo, yo relajo la raja ah, ah, ah ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está que encontramos por acá explosivos peligros ok, no, dispara ok eh si dice que hay explosivos será que no tenemos que explotarlo no lo sé uh, vidita o, o, no sé que sea bueno, vamos a arriesgarnos, sabios a ver, a ver, a ver ¿qué p*** dice explosivos? pues ahí me da la curiosidad, sabios uy, mam, 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 mam boom uy, me bajó la vida me bajó la vida, cabrón pero no hay nada ¿para qué le exploté? no hay nada ok sigamos con el camino, osaurios a ver acá hay un coso que me escupe me escupe pinche grosero de veras ya, ya no respetan a los mayores de veras a ver me, me, me me pega el pato ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué reflejos! ¿Se nota que juego al Dark Souls? No, no es cierto, saurios ¿No he jugado al Dark Souls? No, no, disculpen Que no haya jugado al Dark Souls A ver, vamos acá Pero... Pero, pero, pero... Vamos bien, ¿no? A ver... No, no funciona Me equivoqué, la pregunta es tan... ¡Puta madre! ¡Me voy a parar! ¡Ya me desesperé! ¡Ah! Sí, pues, yo dije... No, pues, estás, estás, estás chiquito, mijo No vales No vales en la vida Vales caca Y no, pues, no valgo caca, mamá De verdad que no A ver, vamos a activar eso Esto va a activar eso Dios, todos que has sincronizado No mames, no te caigas, mijo No te caigas No queremos más vida desperdiciada A lo wey ¡Vamos para abajo! ¡Weejí! Ok, vamos, vamos Vamos de huevos, señores saurios ¿Cómo andamos? ¡Uy, mamá, me caigo! ¡Oh, oh, oh! A ver, tres, dos, puro ¡Viva! Ok, vamos a llevar la escopeta O Pepe No, no, no Mejor vamos a llevar No, la granada no No, esto no Esto tampoco Esta, vamos a llevar La, la, la ametralladora A ver ¿Qué tal se nos dan las cosas? ¡Que haya, haya! ¡Oh, es un guagua! ¡Toby! 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 Se murió Toby No, no, no Toby sigue vivo el maldito ¡Oh, acá hay vida! ¡Woohoo! ¡Si es de vida, papá! Menos mil, perro Menos mil Menos 64 Que si no saben El día que lo estoy grabando Que es 30 Sí, es 30 de... De septiembre Hoy cumple años La, la Nintendo 64 ¡Pum, pum, 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 pum! No mames, no mames, no mames Estos vatos Gritan bien feo Gritan bien feo No, 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 no Ahí están Tinches perros A la, a la verga El guagua Vamos a avanzar Sabrios Hay un perro Parkureño ¡Oh, my God! Y quería brincarme el vato Como si fuera el Marios ¡Ti, tiri, tiri, tip! ¡Pam! A ver, vamos a recargar Mira todo Vamos a máxima velocidad ¡Cotufaz! ¡Cotufaz! ¡Oh, my God! ¡Vamos a chocar! ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ah, los ácidos, señor! No, no mames Los ácidos ¡A la verga, mamá! Vamos a brincar por aquí Vamos a guardar Para empezar, sabrios ¡Ay, ay, no, no! Hay un coso ¡Oh! Hay dos Hay dos cosos ¡Oh! Mueren, 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 mueren ¡Oh, Dios! ¡Qué tensión! ¡Oh! Ok Ya andamos en los ácidos, sabrios Ya empezamos con drogas Sabrios, no usen drogas Por favor ¡Chingo, tu madre, puerro! ¡No! ¡Ay, como un headcraft! ¡Maldición, maldición, 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 maldición! ¡Puto, puto, puto! ¡Ay, no! ¡Ya no tengo munición! ¡No! ¡Ah! Ok Ya no tengo munición Ya no tengo munición ¡No, no, no! ¿Qué me pega? ¿Qué me está pegando, señor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguanten! Demasiada mierda para mi cabeza ¡Tranquilo! ¡Mendocesaurio! ¡Tranquilo! ¡Lalai! 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 A ver, vamos a guardar ¡Dios santo! ¿Qué pasa, señor? Todo, todo está tan aquí Averrocivo A ver Espérate Tranquilo ¡Lalai! Vamos a guardar Vamos a guardar Tranquilos Tenemos que hacer parkour ¡Puta madre! Ok Tenemos que hacer parkour Tranquilos ¡Yo con Cholo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué mal parkour, señor! ¡Uy! ¡Uhú! El mejor parkour que hayan visto en su vida Anotado por la Comisión Federal de Derechos Humanos Y de Aliens A ver, acá ¡Pum, pum, 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 pum! Vamos a hacer arteros Ya no lo chingamos Ya no lo chingamos, señores ¡Eso es todo! ¡Qué bonita! ¡Ganas de empezar el game! ¡Avanzando! ¡De putísima madre! ¡Vamos por acá! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum! ¡No, pues ya se murió! Pero... El Heiger me activa No mames Estás en los ácidos mijo Ten cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Con la viboreta A ver Vamos por acá ¿Qué por aquí ¿Qué hay? ¡Oh my goodness! Tenemos que entrar en un coso ¡Tranquilos! Entrando en las tuberías Feel like a Mario Ya, ya, ya Hay nombre para el gameplay ¿Eh? ¡Abas! ¡Abas! Que luego eso es lo que me cuesta El nombre del gameplay ¡Ya! Me siento como el Mario En las tuberías A ver, a ver Ok, estamos cargando Ok, escucho algo peligroso Vamos a guardar Me da miedo ¡Mamá, me da miedo! A la verga No mames A ver, ya, ya, párete No, no sé O sea, no sé ¿Qué somos? ¿Hombres o weones? ¡Weón! ¡La puta, wey! ¿Qué quisiste? ¿Cómo brinco? A ver A lo mejor si uso Mi siempre Y confiable No 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 A ver A lo mejor si brinco Por allá Por ahí Puta madre No No quiere brincar El muchacho Oh, es que no quiero brincar Esta vez me da weybita Puta madre ¿Quién es? ¿Quién eres? Puto Ah, ya lo vi Ya lo vi Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Escupecupe Me quería violar Aguas con el detallito ahí Escupecupe A la verga Hay otro ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? Escupecupe Verga Escupecupe Vamos a guardar Porque me da miellito Que te cagas, mamá Que ya se acerca a Halloween Saberios Así que Algo que me gustaría Que puta madre Me voy a morir Ah, ok Aquí nos Eh, algo que me gustaría Que Si les gustaría Aparte Eh Que haga una semana De mello Juegos de mello Para celulares ¿Les gustaría, sabrios? Coméntame en los comentarios Eso me ayuda muchísimo Y también quisiera saber Quien Que cuáles sabrios Son los que ven este Este video A ver Por acá no es Por acá tampoco Puta madre Deja de Deja de estar desperdiciando Bala Wey Así yo no juego Puta madre Ok Vamos a cambiar a esto Porque cada vez estoy Más pendejo A ver Vamos Vamos a usar Es que pinche lámpara No alumbra nada A ver Vamos a apagarnos Puta madre Mamá No mames Me morí Una fractura pequeña A mí no me engañas Esto fue una fractura De las cabronas Yo escuché un escupecupe Por acá A ver A ver Vamos Vamos Por acá Estamos Fuera aquí Uh-huh Necesitamos Necesitamos Las partners No No hay ciertos abrios Eso no lo necesitamos Ahorita Ahorita andamos Chidos Brinca 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 No No Te caes Porque te caes Mi hijo También lo estoy regenerando Porque no quiero Llegar con Tu vida Tan poquita Puta madre Ah Maldición De verdad Que me desesperas Freeman No es que yo no soy el culpable Eres tuyo Que Yo solo soy el player Player bueno Puta madre De veras Señor Que pinche castre De Ah Ah Si apenas salí De milagro Ah Vamos por acá Dios santo Es que no veo nada Perdido en la cantarilla Ah No Me espanto Ay Ya se Ya se Sabes Al ajo A la vara B A la Verga Vato Te cargó La verga Morro Ahora si te cargó La pinche De canchingada Mejor A la verga Me voy a morir No 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 Ok Vamos a usar El Sabes Porque soy bien Y no puedo pasarme Dejarla Es que también Sabes Tengan comprensión No mames Me lo estoy pasando En celular Y que Y que Nadie Nadie Pero Yo quería hacerlo Me daba ilusión Nadie lo ha hecho Y hay que innovar Sabios Ok Necesito Necesito Una droga Llamada No No Que pinche canción Más fea De veras Necesito brincar allá No No entiendo Cómo llegué Hasta allí Ay Dios Puta madre A ver Acá No hay nada Ya matamos a los dos Escupecupes Malditos Escupecupes Como me hacían la vida De cuadritos A ver Vamos por acá Señor locutor Vamos Vamos De huevos No Pues si de huevos Te refieras a de huevos Pues Pues si no Uy Uy Vamos a guardar Porque De verdad Quiero pasarme Esto De De narices A ver Vamos Por acá En cunclillitas Wuhuu Mira Pinche Mario Me la pela Bien cerdo Me la pela El Mario A ver Pinche Mario No mame O era por otro lado Yo digo que era por otro lado Algo me lo dice ¿Qué te lo dice? ¿Quién te lo dice? Una novia No Porque un dinosaurio No tiene novia No 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 se preocupen Por esos dinosaurios Yo ahorita Soy feliz Solito De veras Qué estúpido estoy A ver Vamos a ver Acá Esto se destruye Esto se destruye No No se destruye Pero ¿Cómo llegamos allá? Oh my god Oh my god A ver A ver A ver Vamos a guardar aquí Y No sé Continuarle O no A ver No No Debo cortar Es mucho gameplay Y luego ya No se graba Y pues no Bueno Dinosaurios Ya saben que Suscríbete Si te encantó El video Y si no te encantó Comenta en los comentarios Cómo puedo mejorar Si quieres mentarme la madre Lo que tú quieras Una recomendación Siempre es bienvenida Y también me gustaría saber Si ustedes ven la serie Me gustaría que escribieran Yo veo la serie Y Ah Ok Porque Hay poquitas personas Que lo ven Y pues Quisiera saber ¿Quiénes son? Bueno Zaurios Ya saben que Mi nombre es Mendoza Zaurio No me despido Siendo de decirles Que los dinosaurios Se extingan Pero Los Zaurios Nunca Y menos Porque los Zaurios No son drogas No usen drogas Hasta otros Zaurios Los quiero muchísimo Adiós Roar